Cambio, paso, doble Bienvenidos a GmRoss Les presentamos el primer video de esta competencia Llamada ¿Quién hace el mejor sándwich con 200 pesos? Tuvimos una pelea mi hermano y yo en la cual discutimos de quien era mejor adulto independiente Y creo que la forma más madura de saberlo es así Ya llevamos ¿Cuántos meses con la casa? Como unos... Dos, tres meses más o menos Más o menos, entonces con ese tiempo ya debimos de haber aprendido bastantes cosas De cómo ser adultos independientes, con gustos, bien de mentes Y además de eso pues ya, ya no está mami, papi para que nos hagan las cosas amigos Que sí, todavía sí O sea, papi, papi, si no, gracias a Dios están en la tierra Ajá, y todavía no se hacen comida De hecho literalmente está ahí Y a pesar de que somos adultos independientes Seguimos recurriendo a nuestros padres Porque quién más que nuestra propia madre para juzgar nuestras acciones Así que ella va a ser la jueza y va a decidir cuál es el sándwich más delicioso Esperemos que no haya favoritismo en esta ocasión No le vamos a decir cuál sándwich es de cada uno Ella simplemente los va a probar y va a decidir cuál es el mejor Ahora, las reglas de la competencia son las siguientes Tenemos un límite de 200 pesos Podemos gastar menos de 200 pesos Pero máximo de 200 pesos O sea, ese es el límite Así que nosotros vamos a saber qué ingredientes incluir a nuestra lista Sin sobrepasar esa cantidad de dinero Porque parte de ser adulto es ser ahorrador Ahora ustedes dirán, 200 pesos es mucho para un sándwich Tomen en cuenta que tenemos que comprar todos los paquetes No podemos comprar por pieza Así que 200 pesos es un precio muy justo Ninguno de los dos puede ver lo que compra el otro Si estamos en el mismo pasillo, tenemos que cambiar de pasillo No podemos chocar Y por último, podemos comprar lo que queramos No hay ningún limitante Si queremos meterle un juguete, un juguete va a ser Pero el único limitante son los 200 pesos Así que vamos a empezar Y antes de preparar los sándwiches Acompáñenos a comprar los ingredientes Porque obviamente quisimos que nos acompañaran en esta gran aventura Que al parecer es fácil Pero fue difícil porque teníamos que estar justos en ese dinero ¡Holi! Ya llegamos al súper En donde vamos a hacer nuestras compras Este reto lo voy a ganar yo, hermano Quiero que sepas No, no creo Aunque bueno, no sé Es que yo soy muy mala cocinando Pero soy muy competitiva Y ya lo vieron en el Summer Camp Los que lo vieron, entonces Tenías que aquí Tenías que presumir que tú sí fuiste Equipo Coala Pero sí, o sea Deberías de tener mi miedo Deberían de haberme invitado Ok, amigos Como ven, mi mamá está aquí Mamá saluda Pero ella no es parte del reto Ella no va a apoyar a ninguno de nosotros Aprovecho que veníamos al súper Para hacer unas compras que le hacían falta Pero cada uno va a andar por su lado O sea, mi hermano y yo Y mi mamá también El pedo es entre mi hermano y yo O sea, en serio Neta que sí Le pedimos ayuda a mi mamá en algo Va a quedar en nuestra conciencia Porque no vale Eso está prohibido Así que no lo debemos de hacer Ninguno de los dos, ¿ok? Además, ella y mi papá Son los jueces Así que en teoría No pueden ayudarnos No es posible Y ahí no hay favoritismo O bueno, siempre he pensado Que el favorito de mi mamá Es mi hermano Pero en esta ocasión No Yo siempre he pensado Que la favorita del Summer Camp Es mi hermana Porque pues si me invitaron Ok, ya Volvemos Así que en este momento Nos separamos, amigos Una, dos ¡Hurpa! Ya cambiamos Porque ya saben que En los supers No dejan grabar No dejan grabar Con cámara Y con el celular Está como que más Ya saben Más misterioso Pues nada, vamos Oigan, sí estamos juntos Pero somos enemigos En este momento Nos vamos a separar Porque todo esto Es cosas de limpieza Es que en teoría En el área del pan Pues sí nos vamos a ver O quién sabe Y yo capaz Si empiezo De otro lado No creo Así que vamos Ay amigos Dijimos que no nos íbamos a encontrar Y pues sí Yo vine primero Al área del pan Así que voy a esperar A que se vaya Porque no quiero que vean Mis compras ¿Por qué le costará a ti? Pues entonces Nos vamos a quedar esperando Porque yo no me voy a mover De aquí Si tú estás aquí Yo no compro nada Pues no compres A ver quién aguanta más Yo no me voy a volar Qué tramposo Yo sé que a la mayoría De la gente No le gusta el pan bimbo blanco Pero a mí sí O sea, a mí me gusta El sabor de todo O sea, no sé como qué Mañosa Así que voy a agarrar El más chico Porque cuesta 35 pesos El mediano Así que voy a agarrar esto Para dos sándwiches Que voy a hacer Pero bueno Todo bien Va a ser el primero Aparte a mi mamá Y a mi papá Le gusta el pan blanco Así que siento Que es ventaja No hay otro más chico Que el mediano Es el más chiquito que hay Así que Es la primera compra Y cuesta 35.50 Así que voy a ir restando No manches Iba a comprar Pechuga de pollo Pero está súper caro Cuatro uno más barato Pues sí me saló Pero está súper caro Y no me va a alcanzar Ok amigos Estoy teniendo Serios problemas Con el precio Porque el pan Me salió muy caro Ahorita tengo estas verduras Que valen 50 pesos Y creo que ya Solo me alcanza Para el aderezo Y ya Es todo Vete Vete Bueno ando buscando aderezo Amigo Yo creo que el aderezo Es la clave Ey vete Ya salió en Totoma Hola Oye no sabes ¿Dónde está la mayonesa? Me ignoró Bueno el aderezo Es importante Estoy teniendo Muchos problemas En encontrar la mayonesa No we No encuentro la mayonesa Por ningún lado Ya estoy en el área Del café Y no Bueno ¿Dónde guardan La mayonesa aquí? Ya La encontramos Y vamos a agarrar Por ejemplo Algo diferente A ver Estoy entre agarrar Una mayonesa Sabor guacamole Y una sabor barbecue Pero yo creo que Me voy a ir por la guacamole Porque el barbecue Siento que con el tocino Ya va a dar demasiado sabor Entonces siento que El guacamole va a equilibrar Porque no le voy a poner Jamón Puro tocino Voy a agarrar mantequilla Y ahí sí que me voy a ir Por la más barata No man 300 pesos Esta será Sí Mentira amigos Conseguí otra más barata Que es la de ahorrera A 10.50 Ya está La lechuga Vamos Recuerden que para elegir La lechuga perfecta Debes de agarrar todas Y la más pesada Así que Creo que voy a agarrar esta Cuesta 14.90 Así que Una lechuga Hola Hola Estoy grabando un video Saluda Hola Miren Me acabo de encontrar A Michelle Hola ¿Ves mis videos? Me doy TikTok ¿Ves mis videos? Ay que bueno Nos vamos a tomar una fotita Ahorita ¿Verdad? Adiós Ok Aquí no voy a ir Para más barato A mí siempre me ha gustado Ponerle a los sándwich Queso de quesadilla O sea A mí no me gusta El queso amarillo De todos modos Es queso Vaya Oigan pues yo aquí Ya terminé Aquí está mi carrito Ya más o menos Saben qué fue lo que compré Ahí el problema es Qué tan bueno va a estar Bueno Por mientras que mi hermano Estaba terminando De hacer sus compras Yo me vine a vaguear Por aquí Porque como ya soy Una mujer independiente Pues tengo que checar cosas De mujer independiente De casa No sé Últimamente son mis pasillos Favoritos del súper De que decoración de hogar Ya sé Y me distraigo mucho Así que A ver qué compro Para el de lo house No ya en serio Neta está muy reñida La competencia Porque yo no sé cocinar Y ustedes lo saben Y mi hermano Sí tiene muy buen sazón Entonces sí me preocupa Por eso le dije Oye No te excedas del precio Porque yo sí siento Que estoy muy en desventaja En esto Y mi hermano Sí sabe mucho así De trucos de cocina Y así Yo no Yo la neta no Y pues bueno Vamos a ver qué rollo Amigos tuve que venir Al checador de precios Porque de plano No sé cuánto vale Ok set ¿Qué setenta esta madre? Decía que valía cincuenta Ok Setenta más Cincuenta Ciento veinte Y ya me mermó Ciento cincuenta Más noventa y dos Ya vale madres Pues ya me tocó que economizar Me olvidó totalmente Checar el precio Y ahora tengo que ver De qué compro Que se acople Al presupuesto que traigo ¿El queso cuánto valía? Cuarenta y seis Vale cincuenta pesos No sí Ni modo Aquí estoy verificando Que mi hermano Esté cumpliendo las reglas Porque este plebe Es mañoso Uy Ya lo borró Decía doscientos Treinta y cinco Pesos Ni modo ¿Veíste que era fácil? Largo Tramposo Vean Humillado Porque no cumplió el reto Como debería de ser Miren Me encontré a otra ¿Cómo te llamas? Zulia Zulia Ay qué hermosa Vienes de natación ¿Verdad? Al parecer Dice que su color favorito También es el morado Ok Lo más importante Es la higiene En un buen sándwich Ya me agarré el cabellito Me voy a lavar las manos Porque mi hermano Es medio cochinón Así que Yo sé que él no se va a larvar Las manos Pero como soy la primera competidora Ya me va a copiar Que bueno El mejor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dispensador de jabón del moro Ok amigos Vamos a empezar Lo primero que yo compré Fue este pan bimbo Yo sé que a muchas personas No les gusta este producto Como se los dije En el súper Pero la neta A mí sí Y yo soy de paladar Normal Básico O sea no es como Voy a comprar el pan más caro No, no, no ¿Para qué? ¿Para qué? Uno con lo básico Es bueno O sea lo barato también es bueno Amigo Bueno, bonito y barato Claro que sí Las 3B Compré pues el mediano Porque según yo Era el más chico Aquí está Lo primero Que vamos a poner Ahora sí Pues empieza La batalla Aquí tengo Mi tablita Y equipo koala Esto va por usted Extraño al equipo koala Yo sé que aquí no está El equipo koala Pero ¿Dónde están los cuchillos En esta casa? Dios mío ¿Dónde están los cuchillos? Sí hay pelador de papas Oye Agarra Agarra la tabla así Dos tablas Ok Lo segundo que compré Fue esta pechuga de pollo Normalmente la pechuga de pollo Sin hueso Está más económica Pero como aquí Sí teníamos Límite de dinero Pues la agarré con hueso De todos modos No vamos a necesitar De que te va la pechuga Porque es un solo sándwich Pero la neta A mí sí me gusta El pollo En los sándwiches ¿Qué opinas del pollo? Es el pollo más bonito que he visto ¿Más que el pollo Claudio? ¿Quién es el pollo Claudio? ¿Más que el pollo John? ¿Quién es el pollo John? ¿Más que el pollo feliz? Ese sí lo conozco Esta mantequilla que compré Fue la más barata que había Amigos Es que yo soy el tipo de persona Que ahorra Que ahorra lo más barato Así que ni modo Ni modo Siempre hay ese tipo de persona En la vida Y esa soy yo Aparte Que creo que la ventaja Y desde Creo que hay una desventaja aquí Bueno Yo voy a hacer el sándwich Como a mí me gustaría Pero a mí no me gusta la mayonesa Y a mi mamá Sí le gusta la mayonesa Entonces Eso siento que es una desventaja Para mí Porque Si mi hermano utiliza mayonesa Porque a él Sí le gusta la mayonesa Igual que a mi mamá Pues obviamente Le va a gustar a mi mamá Más el sándwich Que hizo mi hermano Ni modo Pero en verdad Yo no puedo Con el olor a mayonesa O sea Nada de lo que yo coma Puede tener mayonesa Así que mejor En vez de mayonesa Le pongo mantequilla Pero Aparte de ser adulto independiente Es dejar de ser mañoso Decirle que no la mayonesa Entonces Es justo ¿Por qué? ¿La mayonesa es mala? No ¿Por qué no es mala? ¿Entonces? ¿En qué es mala? Te estoy preguntando Ah, no Ok Le vamos a poner aquí el pollito Le vamos a poner sal A mí tampoco que así no me gusta la sal No me gusta casi nada No, es que yo nada Le pongo sal O sea, poquita Pero Y quizona Es así La pimienta sí me gusta mucho Listo Vamos a esperar A que Se Hagan Por mientras de que el pollo está Voy a estar al pendiente de él Voy a ir picando la verdura No sé si ustedes creen en lo que dicen del pepino Pero yo siempre lo hago Mañosa, mañosa Así que Nada más voy a utilizar La mitad De un pepino Esperen, esperen Esto huele Suculento, suculento Competitor Ale Ríos ¿Por qué su pepino tiene poco de cáscara? Lo siento Pero a mí sí me gusta mucho Como sabe el pepino Con un poquitito de cáscara Le da como que un Más crujiente ¿Qué haces? Yo voy a agarrar este jamón Pero se me rompió Obviamente no lo voy a tirar Lo voy a ocupar Pero necesito que esté perfecto Lo voy a poner tantito aquí Un poquito Nada más Nada más que se ve Que esté un poquito doradito Voy a poner el jamón aquí Y el otro aquí Pero no va a ir así O sea Ya le puse queso Lo voy a calentar Y ya ahorita Lo voy a sacar Voy a meter la pechuga Lo voy a meter al micro Porque a mí me gusta Que el queso Se derrita en el microondas Pero lo pongo Muy poquito tiempo Y ya después Le voy a poner la verdura Pero por mientras Voy a ir cortando La pechuga Uy Mucha grasa Mucha grasa Sí quedó rico Ok amigos Ya puse el sándwich Yo sí lo voy a poner generoso Porque quiero ganar Entonces lo voy a poner así Y lo voy a meter al micro Y ahorita Le pongo la verdura Vean esto Cómo se ve Eh Ale Generoso Generoso Ok Me estaba comiendo un pepino No disculpa Voy a abrirlo Y ahora sí Voy a poner la verdura Voy a poner la lechuga También hubiera estado bien De que espinaca Pero no importa Voy a poner tomatito Y pepino Pero muy delgadito Los otros los piqué Para decorar Ya terminé ¿Listo? Ajá Este es el resultado De mi sándwich Ojo Que mi hermano Va a hacer la competencia Después Así que si mi sándwich Está frío Es desventaja Para mí Pero de todos modos Al último Lo voy a meter Al micro otra vez Obviamente lo voy a quitar De que la verdura Pero así queda Más o menos Mi sándwich Tiene verdurita Tiene pollito Queso Y jamón Entonces pues espero que le guste a mi mamá ¿Cómo se llama esa obra? Sándwich con lechuga Pollo Jamón Queso Y pepino ¿Así se llama? Sí Que era un nombre original Se llama Sándwich koala Ok amigos Yo me traje mi gorrita De piti Para representar al piti Tengo toda la mañana Pensando en ese Jajajajaja Buenísimo A mí me encantó Yo compré Estos panes Porque hay un sándwich aquí Y me estaban baratos Y dije yo Ah deben ser más chilos Este pan se ve Se ve bueno No sé que sepa Pero se ve bueno Y mi sándwich Va a estar principalmente Basado en tosino Mi hermana me dijo Yo no olvide Comprarte ningún tipo de proteína No Porque mi sándwich Va a ser de puro tocino A todo el mundo Nos gusta el tocino Yo puse Tres rebanadas de tocino Cuidado con la gente Bueno no tiene aceite Pero se baña en su propio jugo Boludo Este tocino Es re sabroso ¿Ve usted lo ve? Con tres vasas El pan es pequeño Así que vamos a hacer Que esto Esto sepa Delicioso Boludo Demonio Se me está quemando Oh no sé si está suficiente Entonces si no tenemos que dejar Que se absorba Porque es demasiada grasa La que tiene Perfecto Perfecto Pero Vamos a medirle otra Ahora vamos a proceder A ponerle el queso Yo decidí comprar Queso manchego Que es un queso que me gusta mucho Y lo vamos a poner En esto de aquí Bastante queso Que sea generoso No hay que ser egoístas aquí Ya lo tenemos Ya como quiera La comida es hizo para comerse Bueno amigos Esto de aquí Ya está lleno de queso Lo vamos a poner a la parrilla Esto tiene que durar rapidito El vapor va a hacer que se va ¿Qué es ese vapor? Va a la empuza Soy una idiota Que se derrita Entonces Vamos a ver que tal ¿Qué? 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 Todo por estar grabando Las otras cosas Tenemos más pan compa Tenemos más pan ¿A lo que tienes que decir al respecto? Todo por tu culpa ¿Por qué por mi culpa? Porque estás diciendo Hay que grabar tic tac Ven nomás ¿Qué vas a hacer en este momento? Pues cambiar de pan Muy hojado amigos Menos mal no es contratiempo ¿Por qué? Hubiera valido pito Creo que a la otra estaría bueno Poner tiempo Poner tiempo Porque menos mal Compré más pan O sea Te hubiera valido ¿Viste? Ok Voy a optar mejor Por calentarlo en el micro No me gusta Es una técnica De la verdad De personas Que de plan No le saben a la cocina Eso Meterlo en el micro Vamos a hacer Pero pues Si no Se nos va a quemar igual No está esto Para hacer eso Se ve bueno De aquí De aquí Se ve bueno Vamos a ponerlo 31 segundos Porque yo siempre estoy Un segundo Por delante De mi hermana Ojalá que se te llame Cállate Por mientras Nosotros vamos A agarrar las verduras Yo opté por una técnica Diferente a la de mi hermana Yo compré verduras Ya lavadas Y desinfectadas Y además Esta es una mezcla De varias lechugas Y de zanahoria Que hay por algún lado Aquí está la zanahoria Entonces Hay dos personas Que sabemos escoger La verdad Así quedó Vamos a servir La verdurita Para que sea un sandwich bonito El tocino De una vez Y lo más importante Amigos Mayonesa Con guacamole Bueno patrocinio ¿Qué? Mayonesa ¡Mao! ¡Corni! No Mayonesa con guacamole Amigos Esto ¿Por qué les digo Que es importante? Porque le va a dar Un toque diferente Y no va a saber A mantequilla Le va a dar Un toque picocito Y listo ¡Listo! La ventaja De haber comprado Esto es que Pues aparte Viene una ensaladita Rica pues De acompañamiento Salsa ranch También También viene dentro ¿Por qué no? Mira Estoy calentando Mi sandwich Porque el mío Pues ya estaba Frío Así que Ahora sí Viene El momento De decidir Quién es el ganador Alto ¿Tienes tu ticket? Aquí lo tengo Preséntalo ante la jueza No te lo voy a presentar a ti Ante la jueza Ante la jueza Aquí está mi validez Para este concurso Gasté una cantidad De 196.77 pesos ¿Pueso? 196.77 Felicidades Y mi platillo Está aquí Es un sandwich Con queso chihuahua Con pechuga de pollo Camón Y un poco de verdura Le había puesto aguacate Pero eran 210 pesos Así que en la caja Tuve que regresarlo Presentación Se ve bien Hay que ver el otro Para ponerle la calificación Pero hasta ahorita Tenemos una presentación Alto ahí El ticket Adelante Madre Os presento humildemente Mi platillo El sandwich piti El sandwich piti Es con pan De baguette Tocino Queso Y una selecta Mezcla de ensaladas Y de lechugas Este platillo Tiene además Un aderezo Hecho de guacamole Al punto de evidencia De que gasté Un total De 194 pesos 194.13 pesos Muchas gracias Madre Lo voy a agarrar Por orden de aparición Llámenlo de las manos ¿Ese es el de pollo, hija? Vean cómo se escurre El sabor del pollo Lo que está escurriendo Es pipí de mi hermana ¿Ya tienes una decisión? Son las caras contigo Que conmigo Los dos tienen un sabor Muy especial Me gustaron Me siento tranquila Porque sé que no se van a morir De hambre Pero Pero Hubo uno Que tiene un saborcito Especial Bueno Ganar a gris Ganar a mis pastellitas Me gana todo lo que tiene que hacer Cocina Ok Ay no Siento feo Porque los dos me gustaron mucho Pero No se enojen No lo agarré Personal Pero Como le digo Fue algo leve Por lo que me inclino Y el ganador es Les dije Siempre sabía que eres el favorito Y no Ok amigo La decisión ya está tomada Entonces Mi modo Vamos a probarla Vamos a probarla Primero voy a probar el mío Claro que sí Que yo Aunque mi mamá haya decidido Por el sándwich de mi hermano Es su favorito Siempre les he dicho Mi hermano es el favorito de mi mamá Pero yo estoy de parte De mi sándwich Alejandra Me gustó Me gustó Ahora El de mi hermano Pásate primero lo que traes en la boca Mija Vas a revolver Vas a revolverlo Con esa cosa Está muy buena Ahorita me la regué No pensé que estuviera tan bueno Ahora sí el de mi hermano El sándwich ganador Sí está bueno ¿Admites que es mejor que el tuyo? Es que sabes Fue la salsa de guacamole La neta sí Reconozco Está muy buena Es que esa salsita Está buena Ajá Voy a poner esa salsa A mi sándwich Ya no vale Ok Yo voy a probar Primero el de mi hermana Está muy rico ¿Sabes de qué sabe? Sabes de qué sabe La sándwich Detiene de desayunos Y eso le da puntos Podrías venderlos Y hacer negocios con él Está muy bien sobrado Nada más Estamos en el mío Es una falsa humildad Ahora voy a probar el mío No se me la rique El de mi está bueno Cállate envidioso Y bueno chicos Este es el primer video De la competencia De quién es un mejor adulto independiente No le hemos puesto nombre Todavía a la competencia Probablemente para el siguiente video Tengamos algo más formal Pero por lo pronto Somos adultos independientes Con gustos Bien dementes Oigan Díganos aquí abajito En los comentarios Qué otras competencias Se les ocurre Para esta serie de videos Les dejamos nuestras redes sociales Por aquí Y nos vemos en la semana Con otro video Bye Chao Chau